Nos vamos a Quequén, a Necochea, a hablar con Miguel Ángel Bayón. Buenos días, Bayón, ¿cómo te va? Aquí, Picone y Manuquian, te saludamos. Bueno, un abrazo para los dos, y también una felicidad poder compartir nuestra propuesta con toda tu prestigiosa audiencia. Miguel, es un placer. Contanos bien cómo es el proceso, cómo fue que se privatizó, qué es lo que vence el 22 de noviembre, qué medidas están tomando ustedes, qué cosas podemos hacer para contribuir, porque acá, más que la noticia, nos interesan las ideas, las causas y la acción que se puedan emprender. Contanos y convencernos a nosotros y a los oyentes la importancia que tiene recuperar el puerto de Quequén. Bueno, nosotros acá en Necochea, hace ya prácticamente 10 meses, hemos conformado una mesa que hemos llamado, una asamblea, digamos, popular, que hemos llamado por la soberanía de Puerto Quequén. ¿Por qué? Porque en el mes de noviembre, 22 de noviembre exactamente, vence la concesión que el gobierno entreguista de Carlos Menem cedió lo que eran las instalaciones de la Junta Nacional de Granos a una empresa multinacional privada, hoy llamada Terminal Quequén. Como vence esa concesión, nosotros hemos planteado como consigna de que esas instalaciones deben volver al Estado, en este caso provincial, porque otra cosa que hizo Carlos Menem fue, como una manera de desnacionalizar las políticas, provincializó los puertos. El hecho es que hoy Argentina no tiene ningún, y no tiene ninguna terminal de exportación propia. Los oyentes sabrán comprender que es habitual escuchar que Argentina exporta 100.000 millones de toneladas, bueno, en materia de granos, ¿no es cierto?, de exportación granaria. En realidad no es así, Argentina no exporta ni un solo grano. Las que exportan son las multinacionales extranjeras, que para colmo no tienen una transparencia en la comercialización. Argentina carece de una empresa testigo que pueda monitorear los precios, las calidades y las cantidades de los que se exportan. Al no tener esas variables, no puede medir con exactitud la inmensa evasión fiscal y fuga de dólares que Argentina padece por esa causa. Entonces, nuestra idea centralmente es que al tener esta posibilidad que no implica ninguna erogación para el Estado Nacional, ninguna inversión porque las instalaciones ya están y están en perfecto estado de funcionamiento, tendríamos esa empresa testigo que podría llevar ese monitoreo y constituirse en algo que los exportadores tienen terror a que los argentinos hagamos. Es decir, tener una empresa, una terminal exportadora propia que permita constituirse en testigo de la opaca comercialización de nuestro comercio exterior. Miguel Ángel Bayón, con él estamos hablando. Vos decías ahí la terminal de Quequén se vence la concesión que se dio en la época de Menem el 22 de noviembre y que está en perfectas condiciones, obviamente. ¿Quién es quien tiene que tomar la decisión? Bien explicaste que ya la nación se desprendió de esto en la época de Menem y se provincializó, con lo cual imaginamos quién tiene que tomar la resolución, que no es otro que el gobernador de la provincia. Efectivamente, porque el puerto de Quequén, como otros puertos de la provincia de Santa Fe, están provincializados. El hecho de estar provincializado no significa que la provincia ejerza el acto de la exportación, porque todas las terminales que existen en nuestro puerto de Quequén, como en las de Bahía Blanca, en el puerto de Bahía Blanca y en los puertos de nuestro río Paraná, están en manos de exportadoras multinacionales extranjeras. Entonces, en este caso, es nuestro gobernador, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien debiera interesarse, esa es nuestra tarea, lograr llegar a explicar al gobernador y a nuestros legisladores, porque seguramente esto va a tener que pasar por el Congreso Provincial, si la Cámara de Diputados y el Senador es nuestra provincia. Ahora, si me permite, compañero Miguel Ángel Bayón, yo quiero señalarle a la audiencia, a partir de esto que estamos analizando, del enorme enredo que generó la Constitución de 1994, a partir de esta acción de supuesto federalismo que encaró el menemismo. Ellos lo plantearon como que era una manera de trasladar recursos y posibilidades de riquezas a las provincias, y provincializaron el subsuelo, los recursos energéticos, la minería, y en este caso los puertos. Ahora, pongámonos a pensar el desmadre que significó esto para lo que es llevar adelante una política nacional. Imaginemos que las grandes multinacionales que van y negocian con un gobernador, una minera a cielo abierto, o una zona petrolífera, o la pesca, por ejemplo, todo eso se provincializó, en detrimento de lo que es la defensa del interés nacional a partir de una cosa demagógica. No sé si usted comparte esto, don Miguel. Sí, por supuesto, totalmente. Más aún, esa provincialización, en realidad, termina siendo una privatización encubierta con la creación de los consorcios de administración de los puertos. Claro. Porque la política que llevó adelante el menemismo ha sido virtuosa para la maldad. Al crearse esos consorcios, se generó esa idea, que el compañero señalaba, de que se democratizaba, se federalizaba la acción del comercio exterior. Pero, en realidad, los consorcios tienen una reglamentación en su funcionamiento que las determinaciones la toma el Consejo de Administración, ¿no es cierto? Y ese Consejo de Administración tiene mayoría en representantes, las exportadoras y los sectores privados. El gobernador tiene sólo la potestad de nombrar al presidente. Normalmente, el presidente queda siempre en minoría. Y todas las decisiones que se toman son para favorecer precisamente la concentración del capital en manos de estas exportadoras privadas. Acá en Necochea hemos sufrido las consecuencias de estas políticas. Se ha eliminado el puerto como un factor de turismo. Esta es una ciudad que tiene turismo. También ha ido contra sectores de la pesca. Se ha acercado el puerto, que era un atractivo turístico importante. Acá, por ejemplo, al estilo de Mar del Plata, había una banquina de pescadores que era un atractivo turístico. Y eso hoy ha desaparecido porque ha quedado el puerto vallado y inaccesible. Como ocurre en el litoral de Santa Fe. Tenemos 15 puertos privados que no podemos acceder los ciudadanos argentinos. Eso está militarizado con tropa privada y ni se te ocurra pretender pesar un barco, como dice Peretti. Con lo cual, lo que dice usted, no es que exporta a la Argentina. Exportan las multinacionales y declaran lo que quieren y pagan un arancel a partir de lo que ellos mismos dicen. Un absoluto disparate que yo no entiendo cómo todavía estamos discutiendo si eso se nacionaliza o sigue igual. Verdaderamente un dislate nacional que gente como Picone, como Peretti, como Urien están poniendo el cuerpo, como Rachid. Y esperemos que los que tienen que tomar la decisión la hagan en favor del interés del pueblo. Bueno, por eso mismo estamos generando conciencia porque desgraciadamente otro factor, otra consecuencia de este tipo de políticas ha sido el ocultamiento a la población. La población de Nescochean, en su gran mayoría, desconoce cómo es el manejo portuario, desconoce la reglamentación que rige la actividad del puerto a través de su consorcio, desconoce quiénes componen las terminales. Por ejemplo, Terminal Kequén, esta empresa, que es la principal exportadora de puerto Kequén, más o menos Terminal Kequén exporta un 40% de lo que se exporta por puerto Kequén. Terminal Kequén es la empresa más grande. Bueno, es una empresa que está constituida por el grupo, entre sus principales accionistas está el grupo Bunge, que es una multinacional que tiene 200 años de existencia, presencia en 40 países y 32.000 empleados, para que tengamos una idea de la escala, ¿no es cierto? Después está Glencore, que ahora se llama Viterra, que es una empresa que ha tenido manejos mafiosos con la empresa Vicentín y ha sido la socia y colaboradora para vaciar la empresa Vicentín, que ha estafado a los productores santafesinos y al Estado Nacional. Todo eso es desconocido. Bueno, estos señores son los que hoy ostentan y manejan el 40% de la exportación por puerto Kequén. Y la idea es que si logramos que el Estado provincial, en este caso y por ahora, maneje y pueda regular y conocer los entretelones de la exportación, se va a convertir en una empresa testigo que va a obligar a las otras tres exportadoras que tenemos acá en el puerto a tener que transparentar sus números para evitar la evasión fiscal y la fuga de capitales. Si eso se concreta, también el puerto de Kequén se va a convertir en un puerto testigo que va a servir para medir con la misma vara la actividad exportadora de los otros puertos que están en manos privadas. Es decir, esa sería una idea que está así relatada de una manera muy sencilla. No es tan sencillo concretarlo, pero ese es nuestro norte. No, creo que es fundamental esto que vos planteabas, Miguel Ángel Bayón, desde Kequén, desde Necochea nos está hablando, porque nuestra idea es hacer visible esta situación. Y lo contaba Juan Carlos Manuquian hace un ratito. Digo, lo complicaron todo. Si algo supo hacer Menem es la privatización, no Menendromi, con el asesoramiento de grandes empresas multinacionales, que cuando quisiéramos nacionalizar todo resultara mucho más complejo. Ellos de un plumazo con la ley de reforma del Estado dieron vuelta al país y se lo pusieron en manos privadas. Ahora, cuando nosotros queremos recuperar, ahora y desde hace muchos años, pero ahora es una gran oportunidad, porque hay que decirlo, se vencen las concesiones, lo decía Miguel al principio, Miguel Ángel Bayón, el Estado no tiene que invertir, no tiene que expropiar, no tiene nada. Se venció la concesión, vuelve al Estado, el Estado lo administra, y recuperamos todas estas cuestiones que se están diciendo con el tema del comercio exterior y todo lo demás. Juan Carlos, perdoná que te interrumpí, pero quería darle el marco general a esto. Pero por favor, acá es si la comunidad argentina toma el toro por las astas y se decide a aprovechar los recursos y las riquezas nacionales en favor del colectivo, del total de su sociedad, o si seguimos en este festival, en esta borrachera, dándole todas nuestras ganancias del trabajo argentino a cuatro vivos que están en la punta del embudo, llámese puerto, llámese silos, llámese sistema financiero, que están en la puerta y ellos son los que se quedan con las grandes ganancias. Una verdadera locura que yo creo que deviene en un suicidio colectivo que deberíamos revisar. Y no se acosa, mi estimado Bayón, que en Quequén pase como en Avellaneda, en Santa Fe, que diez autos vayan con las bocinas en contra de la nacionalización de Quequén y pase como en Avellaneda con Vicentín, que los funcionarios se asustaron por diez o veinte autos que tocaban la bocina y fueron para atrás en la investigación de esa estafa gigantesca que fue el caso Vicentín contra el Banco Nación, contra los productores santafesinos y demás, por no tener los huevos suficientes como para encarar una enérgica renacionalización de esa empresa estafadora, digámoslo. Bayón, nos quedan dos minutos. Tu cierre, por favor, y me comprometo a volver a convocarte. ¿Cómo no? Bueno, muy acertada la palabra del compañero Marco, porque el caso del fracaso del intento del gobierno nacional, en el caso de Vicentín, nos ha inspirado a nosotros. Por eso es que hemos constituido esta Asamblea Popular, que está tomando mucho cuerpo acá en Necochea, para que, si logramos que el gobierno provincial determine la estatización de estas instalaciones, nadie salga a Necochea a decir todos somos Terminal Quequén. Es decir, vamos a decir, todos acá en Necochea, todos somos el Estado, es decir, todo lo contrario. Y, por último, quiero comentarles una cuestión que considero importante. Hay una cadena de luchas por la soberanía, una es la lucha por obtener nuestra presencia en el río Paraná, el Estado que tome su presencia y administración del río Paraná, y también la construcción del canal de Magdalena, o la profundización de ese canal, para evitar la triangulación con los puertos de Uruguay y una infraestructura fluvial que nos aleja de una rápida comunicación con los puertos oceánicos. En esos dos, en esos dos eslabones, el Paraná y el canal de Magdalena, el Estado tiene que realizar importantes inversiones. Entonces, la pregunta sería, para el gobernador y los legisladores de la provincia de Buenos Aires, ¿qué sentido tendría, para el caso de Puerto Quequén, invertir en el canal de Magdalena y en el Paraná, si no tenemos una exportadora propia en Puerto Quequén? Es decir, ¿vamos a facilitarle y a otra vez a financiarle y costearle las obras a las multinacionales para que se sigan enriqueciendo ellas? ¿O lo vamos a hacer también para una empresa nacional que genere de sus beneficios para el pueblo argentino en su conjunto? Porque es muchísimo el dinero que está en juego. Los cálculos más conservadores dicen que, por la evasión que se hace en nuestro comercio exterior y todo tipo de manejo en la llamada contabilidad creativa, y otro tipo de, digamos, maniobras, como hacer figurar falsos préstamos, su facturar las exportaciones, sobrefacturar las importaciones, todo ese tipo de cosas conocidas. O sea, tenemos ahora la oportunidad de revertir todo eso sin poner un solo peso el Estado. Entonces, esa es la lucha. Es nuestro compromiso. Los sectores más conservadores estaban diciendo, estiman que se nos va por esa vía unos 10.000 millones de dólares, otros, estiman que estamos en el orden de los 30.000 millones de dólares anuales, que se está perdiendo por no tener un manejo soberano de nuestra exportación. Estamos hablando de la recaudación, ¿no es cierto, Miguel? Se pierden 30.000 millones de dólares de recaudación. De recaudación. Pero después está también la fuga de capitales, que es otra cosa que se... Es otra cosa que vamos a trabajar otro día, Miguel Ángel Bayón. Bueno. Este, te agradezco tu paso por salir por arriba. Bueno. Nos queda muy poco tiempo, ya estamos pasados. Por favor. Gracias, Néstor. Un abrazo para los... Para todos los oyentes y compañeros. Sí, tranquilo. Vamos a volver a salir. Esto lo quiero explicar, es así. Cuando uno tiene tantas cosas para decir y no tiene los medios suficientes para que sea escuchado, necesitamos decir todas las cosas de una sola vez. Pero... No, 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 lo comprendo porque a mí me he pasado en la actividad sindical y en otras actividades. Pero necesitamos ir redoblando estos esfuerzos y ojalá que más medios se atrevan a tomar este tema, generalizar y nacionalizar este tema en la provincia de Buenos Aires para que Kicillof termine tomando la determinación que tiene que tomar. Gracias, Bayón, y nos volvemos a encontrar, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias, Bayón. Gracias, Bayón. Gracias, Bayón. Gracias, Bayón. Gracias, Bayón. Gracias, Bayón. Gracias, Bayón.